¿Qué tal? Bueno, le habla Marcelo Soca y el ganador de Movisa de Plata, bienvenido al programa Serrano. Cosa de Serrano, es impresionante el arranque de Marcelo Soca y me titilea un poquito la luz, estamos al aire igual. Este es el arranque de Cosa de Serrano, como siempre, el lunes te cuento Marcelo, siempre tenemos al deportista más destacado del fin de semana o al político más destacado, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el honor de transcurrir el viernes pasado la fiesta de los Movisa, tenerte a vos aquí, así que mil gracias. Y hoy generaba también mucho revuelo el título que pusimos en la página, no sé si lo leíste, y era una frase tuya precisamente que decía el Movisa de Plata en realidad se lo merecía Rocío M. Quiero arrancar la nota por ese lado, a ver qué me tenés para decir de eso. Y algo de lo que hemos estado charlando hoy cuando me llamaste, te expliqué más o menos... Más cerquita, ahí estamos. Estás transpirado, venís en bicicleta, vamos a contarle a la gente, de laburar. De laburar. ¿De qué laburás? Y trabajo con mi viejo, con los remorques. El ganador del Movisa de Plata no se dedica al tiro, no se dedica a su... Estoy en vacaciones. Estás en vacaciones. Sí. Igualmente, aclaramos que el Movisa generalmente lo ganan deportistas amateur, o sea que se condice que vos no vivas de eso. Sin ninguno de mis compañeros, bueno, salvo una excepción o dos excepciones que son juveniles o suelen estar estudiando. Y bueno, tienen los bancos, los padres de 100%, entonces sí, ellos sí. Pero tampoco porque se dedican al estudio. Ajá. Bueno, en mi caso tengo trabajo también para ayudarlo a mi viejo que me aguanta muchísimo y me dedico lo que puedo en el invierno. ¿Te vas a dedicar el día de mañana al tiro? ¿Se puede vivir del tiro internacionalmente si te emigrás? Sí, si emigrás, sí. Pero también no es emigrar con el nivel bajo que suele haber acá en Argentina. Ajá. Básicamente, hay deportistas, bueno, en el caso de Caterina Kurkova, es medallista de República Checa, dos medallas olímpicas en Beijing, una de oro y una de plata. Ajá. Y, bueno, no sé exactamente la cifra del monto, cobran euros, pero bueno, también... Vive bien. Sí, vive bien, no lo podemos negar. Pero también la amenazan mucho con el tema de que le van a sacar el sueldo que ella tiene por problemas de entrenamiento. Pero, básicamente, en Europa sí. Europa, Estados Unidos, en el año 95 fue en los Panamericanos en Mar del Plata. Ajá. Un amigo ganó una medalla de oro en el Panamericano. Sí. Se le acercó un estadounidense, lo saludó y le dijo, por esa medalla yo cobraría alrededor de lo que sería ahora 50.000 dólares. ¡Uuuh! Lo que sería ahora, en ese momento. Mamita. Estamos hablando de 12 años atrás, 15 años atrás. Año 95, claro. Así que, bueno, Estados Unidos. O sea, vos, la medalla que te ganaste en los Ode Sur, ¿cuánto valería en Estados Unidos hoy por hoy? No, en Estados Unidos creo que no sé cuánto valdría y no sé si tendría valor. Ajá. En Colombia yo había escuchado de un conocido que una medalla dorada la pagaban entre 900 y 1.000 euros. Ajá. Mejor dicho, en Buenos Aires yo rompo el récord nacional de aire. Sí. Y tenía la posibilidad de que ese récord valiera como sudamericano. ¿Y qué pasó? No valió como sudamericano por el nombre de la competencia, pero iba a apelar ahora a fin de año para que valiera. O sea, está en stand-by, el tema de que vos tengas el tiro de aire, ¿se llama? El rifle de aire. Rifle de aire, récord sudamericano, no sabemos, está en suspenso. Está en suspenso. Para mí no lo tengo, para mí lo tengo, no sé si decirlo es mío o no es mío, los puntos los hice y valieron, pero bueno. El tema es que me encontré a la pasada con otro amigo de Colombia y me dice, ¿y a ti qué te van a dar ahora por haber hecho el récord nacional? Y le digo, esto me da las gracias. Dice, no, ¿cómo puede ser? Que en mi ciudad no sé qué le daban, que no sé si no le daban plata o cómo era el negocio, pero que era muy bien recibido el tema de hacer un récord en deporte de marca. Mirá vos. Bueno, y me vas a explicar cuáles son tus fundamentos para aseverar que Rocío M merecía más que vos el movilizar de plata. El valor de la competencia. Juego de la juventud de ella. Claro, y yo juego de azul. Hay una diferencia que se marca en los deportes. El hockey es un deporte de equipo, el tiro es un deporte de marca. Es muy diferente en el momento de comparar. Yo creo que es medio incomparable. Porque bueno, vos podés decir, bueno, está bien, hoy por hoy, Argentina gana los Juegos Olímpicos. Está bien. ¿Quién lo ganó? Lo ganó el equipo. Claro. El equipo de Argentina. El equipo se constituye por los 11 jugadores que están adentro de la cancha, más el banco de suplentes. Ajá. Si no me equivoco. Sí. Más el director técnico. Cuerpo técnico. Todo. Hoy por hoy en el tiro, bueno, un compañero, amigo, compañero de pieza, hemos pasado un montón de días juntos durmiendo. Gana el Panamericano de tiro, o más conocido como Copa de las Américas, en Brasil. Argentina tiene una plaza para ir a Londres. Que se vea si va a él o se disputa. No se sabe. Está en suspenso. ¿Y cuándo se determina eso? 2012. 2012. En el mismo año de los Juegos de Londres. Lamentablemente sí. O sea, hasta ese momento no vas a saber si sos un atleta de los Juegos Olímpicos o no. No. Tampoco sé si voy a estar en el Panamericano o Guadalajara. ¿Por qué? La federación tiene una política de muchas evaluativas ante una competencia, porque ellos piensan de que con esa forma van a asegurar las medallas. Ajá. Un pensamiento muy contradictorio al mío. Volviendo al tema de esto que hablamos. Sí. La diferencia entre un deporte de marca individualista o grupal está muy clara. El deporte de marca es más parecido al individualista, pero es muy distinto al del grupo. En el grupo la medalla la ganan entre todos. Acá nosotros las medallas las ganamos solos. O sea, en la línea tirando o en la pista corriendo hay uno solo. No 11 atrás tuyos que te van empujando, empujando o llevando al arrastre de los pelos. Por eso muchas veces brilla más el valor individual y por eso le podremos dar la derecha a la casa del deporte que te ha elegido vos por sobre otro deportista. Sí, yo lo tomé en ese momento en valor de la competencia. Porque llegado al caso, estar solo o estar acompañado, ese sentimiento que sentí en ese momento de decir, estamos definiendo la medalla de oro, la medalla de plata, la medalla de bronce. Cien equipos, cien individual, la presión la tenés igual, el corazón vuela, late de una forma que nunca te late. Sí. Y es muchas cosas, muchas sensaciones que sentí en ese momento. Les puedo decir, en los Juegos Sol de Sur, entre el primero a la final. Y en la final te lo perdí en el último tiro. El último tiro que fue, junto con el primero, fue uno de los tiros más difíciles que tuve en la final. Claro. No tuve una excelente final, venía de un mal rendimiento. Pero el corazón no era el normal. Estaba a punto de estallar. Prácticamente. Estando quietito y el corazón hacía lo que quería y la tía y la carabina se movía al compás del corazón. La carabina, buena frase esa, me gustó. Se movía al compás del corazón. Sí. Estamos dialogando con Marcelo Zócal y Alvisu. Es así. Sí. El segundo apellido, Alvisu. Sí. El ganador, flamante ganador del moviliza de plata y por ende el de bronce también en lo que es tiro. Esto es cosa de Serrano Radio en Galáctica, la 97.1. Vamos a hacer una breve cortina, un separador comercial. Abrió el programa Marcelo, vamos a seguir charlando con él, pero también vamos a atender lo que fue Joda Nocturna del fin de semana, el traje mafioso de Mauro Carlucho y otros menesteres tras la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!